Gracias, recordando que esta es una continuación de la sesión anterior, tiene por segunda ocasión la palabra el asambleísta Patricio Donoso, recordándole que son cinco minutos para la intervención. Gracias, Presidenta. Quizás menos minutos me tomaré para insistir en lo que pedí en su momento. Estamos en la penúltima instancia de aprobación de esta ley. La última será cuando el colegislador firme el ejecútese o haga un veto total o parcial. Pero aquí, en la Asamblea Nacional, estamos en la última instancia. Esta ley se va a aprobar. Por tanto, he de insistir en los temas que yo sugerí, no solamente porque creo en ellos, sino porque efectivamente hay que fiscalizar, hay que fiscalizar a aquellos administradores, tanto de regímenes pasados como del actual, en los últimos 14, 15 años, que cometieron delitos, como no registrar los pagos efectivamente realizados por los deudores de buena fe. Y, evidentemente, he de pedir al asambleísta ponente que incluya estos temas, que incluya aquel artículo, y me permito leer, son apenas seis líneas, que la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y demás organismos de control, investigarán, ahí está la fiscalización, y establecerán responsabilidades según su competencia de los ex-administradores, aquellos administradores, entre comillas, temporales, que se quedaron mucho más allá de cualquier temporalidad, precisamente para hacer las trafasías que hicieron. No todos, por eso es que hay que investigar. De la banca cerrada, que hayan incurrido en las siguientes acciones, digo en mi texto de propuesta. Y rápidamente, ¿cuáles son? La primera, que los que no registraron en el registro de la propiedad, en el registro mercantil, en las notarías, los pagos efectivamente hechos, vayan presos por acción fiscalizadora de la vindicta pública. Por supuesto, propuse, y hoy insisto porque estamos cerca de aprobar esta ley, en que el mal uso de información privilegiada, entregada a los oferentes de remates, también sea sancionada. Y finalmente, los que no aplicaron el silencio administrativo, cuando los deudores de buena fe acudieron a la banca cerrada, acudieron a los administradores temporales a decirles, vengo a pagar, vengo a pagar parte o total de la deuda. Y no les hicieron caso porque les convenía quedarse. En otras palabras, concuerdo con lo que dijo el asambleísta que me antecedió en el uso de la palabra. Él dijo dos cosas. Primera, el Estado actuó mal, claro que actuó mal. En los últimos 15 años hemos sido como Estado indolentes frente a aquellos deudores de buena fe que fueron perjudicados. Y segundo, habló de que hay que hacer una adecuada fiscalización. Por supuesto, no solamente que estamos desbaratando los fideicomisos, que está bien para castigar a quienes deben castigarse, pero también debe castigarse a los que estafaron y perjudicaron a los deudores de buena fe. Señor asambleísta ponente, con todo respeto, pido que se incluyan los temas que yo he abordado, más allá de aquellos pequeñitos que hice en la sesión pasada, referentes al tendrán en vez de podrán, para que sea una ley mandatoria con respecto a los errores que debe corregir el Banco Central. Y por supuesto, agradezco aquello de que sí, estará la Cancillería obligada de remitir los listados de los acreedores a consulados y embajadas del mundo, para que nuestra gente pueda cobrar lo que legítimamente le pertenece. Salvo que, añado, se elimine. Cuando se remita esos dineros a los ecuatorianos que viven fuera del país, se elimine, por esta ocasión, ojalá fuera por siempre, pero no estamos tratando eso, se elimine el pago del 5% de la salida de divisas al exterior, para que esa gente no pierda ese 5%. Gracias, señora Presidenta.